¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Oh, se está, se está full goleando, vamos a mantener voy a haber sacado esta de aquí, fuck, creía que estaba cerrado como en otro mapa, vamos a mantener la sonda ahí porque cuando se full golean suele ser un chis. Tus reservas de minerales son insuficientes, no tienes suficientes minerales, pon a los recolectores a trabajar. Es 1-1-1, el Starport Proxy, vale, necesito robótica, pueden ser... Vansys con Cloak, voy a hacer la robótica con tantas, porque el Starport, la fábrica está en base, pero el Starport no, pueden ser Vansys con Cloak. Voy a buscar... Probablemente esté aquí. Sé que hay dos Marines, así que sé que no hay Reaper, sé que no hay Reaper, así que puedo... Ahí está, ¿lo veis? Lo leí bien, lo leí bien. Lo leí bien, era Proxy Starport. Como me gusta cuando hago las cosas bien joder, para variar. Lo leí de puta madre eso, let's go. Tus reservas de minerales son insuficientes. Ahora él pondrá el Proxy por alguna otra parte o lo traerá desde base. ¿Por qué he leído bien esto? Porque yo también hago ese chis con Terran. Yo también hago ese chis con Terran. Voy a hacer más de un observador. Vamos a pillar las torres. Ojo. Vale. Sef, pero lo vi, porque tenía Scout. Nice. Lo vi, let's go. Este Terran va rata, eh. Va full rata, el hijo de puta. Nunca hice el blink, pero está bien. A full rata, el colega. Vale, sale con los genios otra vez. Y sale con... Un Cyclone. Y Marines. Puedo interceptar a los Hedeons porque tengo buena visión. Vamos a poner esto delante que mata a su Cyclone. Muy fácil. No, los Marines. Los Marines. Batería, batería, batería. Estilón. Vale. Vale. Más o menos. Disruptor en camino. Vale. Sigo debilitando su ataque. Sin tener pérdidas. Y mis baterías llegan a tiempo. ¿Va a darse la vuelta? No. Estaba reparando. Fijiciz. Ahora ahora puedo hacer scout así. Mis baterías han llegado así que... Super batería aquí. Y le puedo matar al Cyclone. No. Mierda. Acabé la sombra. Está poniendo bunker. Estoy aquí. En la sombra. Me obliga a seguir... Está gastando muchísimo en steams. Y yo ahora tengo un disruptor, digi, leí esta partida de puta madre, let's go, leí esta partida de puta madre, vamos, por fin, mi punto débil suele ser que no tengo ningún control de mapa nunca, o sea, juego completamente a ciegas, por eso soy un diamante bajo mierder, aparte por muchas otras cosas, no tengo mucho billorder ni nada. Pero en esta partida hice scout, leí la información del scout, lo hice correctamente y defendí todos los ataques, porque tenía visión, le vi salir en todo momento, tenía los observers por aquí colocados y demás. Aquí fue, puta rata el terra en este ship, totalmente una base, el colega, totalmente una base. Y yo como ya tenía economía de dos bien asentada, corte de burkes mucho rato, pero tenía al menos la segunda base y demás, juego a random, vale, para el siguiente, y muy buena Fran, para el siguiente juego a random. Vale, yo llego con el scout, ¿no? Veo que se está full gualeando, entonces dejo la sonda y voy entrando de vez en cuando para ver cuál es la continuación. Yo aquí vi que la fábrica estaba en base, muy buenas tío. Yo aquí vi que la fábrica estaba en base y digo, está encerrada una base, no veo que esté haciendo el command center, ni en el high ground ni en el low ground, puede ser proxy starport. ¿Y cuál es el build que viene con un proxy starport? Pues pueden ser vansies con cloak o pueden ser proxy battlecursor. Pero lo más normal es que fueran vansies con cloak, porque yo también hago ese chis con terran. Vale, entonces en este punto me mata la sonda, yo digo... Yo estaba para hacer blinkstalkers y demás. Digo, vale, necesito robótica rápido, porque si vienen vansies con cloak, no necesito el blink, lo que necesito es detección. Aquí está el starport, aquí está mi robótica, para sacar un... Y lo que sí que necesito son stalkers, pero no necesariamente el blink tan rápido. Aquí la robótica para sacar un observer. Vale, sigue la lectura, digo, voy a buscar el proxy, porque... Siguiente paso de la lectura de este game. Voy a buscar el proxy, porque yo he visto dos marines, que me han matado a la sonda que tenía el scout. ¿Qué quiere decir dos marines? Primero, que ha hecho reactor primero, y segundo, que no hay reaper. Entonces, si ha hecho reactor primero y no hay reaper, no va a haber reaper. Puedo salir a buscar el proxy. Por fin juega una partida medianamente sólida, macho. Y no a ciegas, sino con visión y con lectura en todo momento. Voy a buscar el proxy. Aquí dije... Había puesto mi stalker para buscar por esta zona, ¿no? Pero dije, ¿dónde pongo yo en este mapa como Terran ese proxy? Porque yo ese chis lo hago también como Terran. Digo, yo no lo pongo por aquí, porque es la ruta normal de scout. En plan, la tercera, además. Digo, yo lo suelo poner por aquí, porque está más cerca de la base natural, y la Bansi llega antes. Entonces, voy a buscar este punto. Aquí, gran parte de que haya podido leer bien el juego, es que juego Terran. También, o sea, que juego las tres razas y que yo hago este build. Entonces, voy a buscar la zona donde me gusta a mí ponerlo, y... Oh, resulta que la zona donde me gusta a mí ponerlo, aquí está el start port. En este punto ya empieza... Ya empieza la partida cuesta abajo para él. Le saco supli, no mucho. Pero le acabo de joder a... El billorder. Ahora tiene que transicionar a otra cosa. O poner el start port en base, o poner otro proxy que no tiene otro buce fuera. O lo que fuera. Pero esto ya le ha retrasado un montón el build. Tengo a un trabajador más que él, que lo compensa con la mula. O sea, que de economía me va ganando él, por la mula. Así que de momento, nada. La diferencia es que yo ya tengo mi segunda base en posición, y él no tenía ni plan, porque estaba haciendo un no-line a la base. O al menos estaba haciendo un chis fuerte y luego con la ventaja iba a tomar segunda base. Pero no la tiene ni en camino. En este punto, yo creo que lo que quería hacer era simplemente dronear la segunda y sacar Twilight y sacar la carga para luego hacer una presión con Blinkstalkers y mantener el control por aquí. Pero lo que hago, también voy a sacar dos observers para verles salir en todo momento. Que eso es lo que luego me consolida la victoria. Porque si yo no hubiera visto los Helions salir, me hubieran matado a todos los workers de abajo probablemente. Y si yo no hubiera visto luego que salía con dos Cyclones y Marines, yo no hubiera tirado las baterías y no hubiera seguido warpeando. Hubiera seguido simplemente quizá tirando doble forja o lo que sea. Que bueno, sabiendo que tenía una ventaja masiva, lo que yo quería hacer era atacar. O sea, que doble forja no iba a tirar. Pero una forja, más tecnología y demás, igual sí, me hubiera pillado un poco en bragas. Vale, aquí él pasa del Starport y se pone a tirar... Aquí él transiciona de Proxy a Cloak Bansys a Pus de Bayo. ¿Con minas? No, con Helions, es verdad. Con Helions. Entonces, ¿yo tengo el Observer en posición ya o...? No, está en producción. Él sale con... ¿Pero yo con qué le veo? Ah, le veo con el Stalker que fui a tomar las dos a... Como yo tenía control de mapa, porque le había jodido el chis, fui a tomar las elnagas con mis Stalkers para seguir teniendo visión. Por si me venía algún drop o algo. Entonces, tomo esta elnaga y voy a tomar la otra elnaga. Y con este Stalker es cuando veo a los Helions. O sea que siempre juego sin puta visión de mapa y siempre pierdo por eso. Y en esta partida no he perdido, porque hubiera perdido. Si hubiera jugado como siempre hubiera perdido. No he perdido porque he tenido control de mapa de nuevo. En todas las fases de la partida, además. Porque mi control de mapa suele ser al principio y ya. Entonces ahora, mi intención de tomarlas elnaga detecta a los Helions antes de que estén aquí, que es donde lo suelo detectar aquí, en mis putos minerales. He de retirarme si puedo, me paso después. Si yo... Ah, muchísimas gracias por haberte pasado, loco. Y que vaya bien, tío. Muchísimas gracias por pasarte, tío. Vale, entonces yo estaba tirando más Gage. Iba a hacer 4Gate Blink al principio. Como me estaba haciendo un chis. Tiré primero la robótica para tener detección, para las Bansies. Pero aquí ya... No, de hecho tiré... Vale. Aquí yo tiré vaya robótica para tener Splash cuanto antes. Pensé... Que me podía venir con un push de bello. Pero esto lo pensé, no lo vi. Digo, voy a tener algún Disruptor y demás. Me acuerdo que luego dije que... Digo, no tengo Blink por... Y saqué Twilight y demás. Vale, entonces... Esto lo defiendo muy mal, pero no me hace daño. Así que lo defiendo muy bien. Aquí tiré... Me acuerdo, tiré este Gate... No, este Gate no. Ah, esto lo tiré sin haber visto los Helions. Pero intenté cerrar por aquí para que no pudiera pasar por la rampa y tuviera que darse toda la vuelta. Y luego cerré arriba para que no se colara. Como tengo muy poco APM, muy poco multitasking... Digo, bueno, si se mantiene entretenido aquí abajo y demás... Salvo todas las ondas y luego full walleo aquí, no hay forma de que se cuele, ¿no? Y se mantuvo entretenido, de hecho, con el Stalker, me parece. Pero mi reacción al ver a los Helions fue cerrar directamente la puerta. Normalmente lo hago aquí y pongo un Stalker en la puerta. Y si no tienes Reaper para tirar la bomba, pues ya has defendido, ¿no? Aquí no tenía tiempo de construir toda la puerta, así que simplemente cerré aquí y puleé sondas. ¿Me dio tiempo por qué? Porque lo vi con el Stalker. Aunque mi reacción es súper tarde para pulear la sonda, pero bueno. ¿Me mata alguna sonda? No, el Stalker... Corta el paso lo insuficiente y luego, como ha hecho a click, se queda pegando el Stalker. Podría haberme matado cinco trabajadores, que no hubiera sido tantísimo. Pero a cambio me mata cero. No me mata ni el Stalker. Y yo si hubiera hecho un buen Focus Fire le podría haber matado dos Helions. Solo le mato uno. Pero bueno, a ver. Low APM. Low APM porque soy muy malo y demás. Aquí al final no hizo falta cerrar aquí. Cancelo los Pylons. Quiero 50 de mineral. Está bien. Él ha recibido un daño de 100 de mineral por el Helion. Yo he recibido un daño de 50 por los Pylons. Mando los observadores para seguir teniendo visión de mapa. Él sigue a una base. Yo no lo sé. Me lo imagino, pero no lo sé. Igualmente. Haz la transferencia, gilipollas. Esta la voy a subir a YouTube. Por eso no estoy explayando con la explicación. Porque para una partida que juego más o menos sólido. Bajo las ondas. En este punto, ¿cómo está la partida? Minuto 4.42. He defendido... Iba a decir dos ataques, pero en real solo ha sido uno. Porque el Chisa lo paré antes de que saliera. Él tiene Steam Pack casi terminado. Para el minuto 5 puede estar haciendo un push con Steam. El Cyclone. Otro reactor. Y yo estoy sacando un Immortal. También en este punto yo creo que pensé que al ver solo Hellions... Digo, puede ser un push, el típico push este a dos fábricas. Yo pensé que venía Bio y por eso saqué el... El este, la veía robótica para poder hacer un Disruptor y demás. Pero en este punto, digo, voy a empezar con el... Con el Immortal. Aparte de porque he visto Hellions. Digo, puede ser también un build que yo hacía mucho a una base. Que se lo vi a Scrooge. Que era simplemente dos fábricas. Y un push de mina tanque. A una base. Que si puedes meter siege por aquí es súper brutal. Porque con armería... Las minas son invisibles. Ni siquiera te puedes acercar con... Con silo con carga y demás. Así que, bueno, estaba preparado para todo un poco. Saco el Immortal y luego saco Splash con el Disruptor. Y puedo defender cualquier cosa mientras sigo con... Creciendo la economía. 46 a 51 gano en... En Workers. O sea, gano en Supli. De Workers, ¿cómo va la cosa? 33 a 29 también gano en Workers. Y él... O sea, solo tiene un Orbital Command para tirar mulas. Así que en este punto está... Sigue sacando de civis. No sé muy bien por qué. Si no... Nunca tomó... Ah, vale. Estaba a punto de tomar la segunda base. Esto no lo vi en la partida. Creo que no, ¿no? Porque hizo un... Una especie de all-in a una base al final. Aquí yo creo que... Ah, no. Estos los tenía con Rally Point abajo. Simplemente para hacer los bunkers... En... En mi... En mi puerta y demás. Aquí yo creo que si... Si él iba a hacer un... Un all-in. Ya en plan desesperado. Tenía que haber puleado la mitad de los workers... Con ese all-in. Me hubiera costado mucho más pararlo. Ya para este all-in... Yo hubiera puleado workers... Como... Como terreno. Aquí mis observers... Bastante mal colocados. Tenía que estar uno aquí. En la puerta. Los tenía colocados... ¿Para qué? ¿Para... Para un trap? O algo. No sé. Ah... Me sirvieron porque se vino por aquí abajo... Para ocultar su ruta. Pero... El observer tenía que estar aquí. O aquí. Si no hay... Torres ni hay raven... Tenía que estar por aquí. O incluso por aquí. Si no hay raven. Pero bueno. Yo qué sé. Me ha salido bien. Esto es un error. O sea... Yo... Si él se va por arriba... No lo veo salir. Mínimo poner el... El observer aquí. Porque aquí... Veo como mucho... Cuando salga un drop. Y aquí veo como mucho... Cuando salga un drop de aquí. O sea... What the fuck. Tengo la sensibilidad del ratón súper alta. Están muy mal colocados mis observers. Al menos tengo servers. No como en el resto de putas partidas que lo hago todo ciegas. Entonces... En este punto yo veo a los Hellions y veo también a los Marines. Y digo... Vale. Es el... Su último ataque. Es un no-link. Es un no-link a una base. Tiene que estar a una base para... Para tener tantas unidades. Así que salgo a buscarlo. Yo aquí... No sé si me pensé que tenía a Blink. Pero bueno. De nuevo. Si hubiera hecho Focus Fire hubiera matado a los 3 Hellions. Al menos a dos. Aquí... Me acuerdo que dije en la partida. Digo... Voy a adelantar el Immortal para meterle un... Un cebollazo al Cyclone. Pero lo eché para atrás porque digo... Están los Marines. O sea... Era como para... Pillarle por sorpresa. Pero tampoco... Dejarlo demasiado adelante porque el... El Immortal tiene poca velocidad de movimiento. Los Marines se lo hubieran cargado. 61, 65. Él tiene más supli que yo porque está haciendo full army. Y yo no tengo tanta producción. Yo tengo 3 Gates y una robótica. De la robótica yo estoy sacando el Splash. Aquí mi reacción fue poner 3 baterías. Creo que sobre-reaccioné con 2... O con una. Con una era de sobra. Porque para tirar super batería y para... Ganar tiempo y demás para seguir warpeando. Con una batería sobra. Aquí sobre-reacciono. Me sobran 2 baterías. Me sobra una seguro y seguro que me sobran 2. Seguro que me sobran 2. Pero bueno. Como siempre pierdo contra estos pushes del Terran. Pues yo que sé. Aquí ya tengo la segunda prácticamente droneada. 36 a 33. Igual él sigue droneando. ¿Por qué? De hecho es que me tenía que haber puleado la mitad de los workers. Pero bueno. Porque él sabe que estoy a 2 pases. O sea... Esto es un ataque a la desesperada. Si vas a hacer un ataque a la desesperada... Gana con ese ataque. Así que pulea... Tenía que pulear el workers. Aquí le he fuertado ya un steam. Que más que forzárselo... Lo tira él mal. Porque yo ya me estaba retirando. Pero bueno. Tiro super baterías. Tiene que retroceder. Sigo sacando marines. Cada marines suyo... Aquí... Tiré la sombra para scautear. Pero luego se me olvidó cancelarla. Así que regalo 2 adeptas. Mal por mi parte. Pero bueno. Yo sigo debilitándolo. Cada vez que tira un steam... Ahora tiene una médica. Vale. Pero la energía de la médica se va a agotar. Cada vez que tiene un steam... Se está suicidando. Intento snipiar los cyclones. No puedo. Tira otro stream. Voy a perder... Pierdo un stalker. Vale. Él pierde un par de marines a cambio. 3 marines. 4 marines. Me sale rentable. Pierde el cyclone. Y fuera. No va a poder... Esto es bueno. Ya con el disruptor podía haber spliteado. Yo que sé hacerme fallar. Pero yo ya tengo splash damage. Mi army es muy superior. No. No tiene nada que hacer. G fucking G. Let's go. Para una partida que juego más o menos sólido. En cuanto a la visión y demás. Que es mi puto talón de aquí. Que siempre juego a ciegas. Y este pavo era 3.700. No está mal. Bajé yo ayer de 3.750. Bueno. Antes de ayer. He bajado en dos días como 160 mMR. Estoy en el pozo. Tengo un menos mMR que su puta madre. Debería estar yo en 3.8. Como estaba antiguamente. Antes de dejar de jugar. Estoy en 3.5. 3.6. Ahí tu guarro. 3.7 y baje. Pero bueno. Vamos. Vamos para lo siguiente. Vamos para lo siguiente. En pico análisis. Nada. Si. Es que soy una mierda. Pero. Para una partida que juego más o menos decente. Contra cosas como estas. Que siempre pierdo. Siempre. Los Terran. Siempre me chisean. Y siempre pierdo macho. Por eso. Yo que sé. Digo. Voy a mirar el replay. Voy a mirar el replay.